Daniela Pizarero Hola Juan Tiempo sin verte, ¿cómo estás? Bien, contenta Sí Esto parece como una entrevista así de un programa de televisión, pero no Hey, con ustedes Dani, que vino por acá de vacaciones Y nada, la llamé obviamente Porque no sé si se recuerdan que hace un tiempo Y llevamos un video en el canal en donde jugábamos un juego skate Y Dani, obviamente como es muy mala perdedora, me pidió una revancha Mentira, fue él Le gané a la primera, yo le gané al primer perro Le di la revancha, yo fui la dama Ella fue la que me dio la revancha, la verdad Pero esta vez la voy a ganar yo Vamos a ver, vamos a ver Así que como lo están viendo en el título, bienvenidos a este video En donde Dani y yo vamos a jugar un juego skate Igual esto es amistoso, no es nada así, competido Sí, obvio, obvio, obvio Pero que vamos a apostar Pero que vamos a apostar Sí, una limonada de coco, que me gusta, que está por aquí, ah, buen rico Ok, Dani quiere una limonada de coco Bueno, vamos a calentar Le haces unos trucos, me hago unos trucos Empezamos el juego skate y le explicamos a la gente que es lo que vamos a hacer bien ¿Listo? Va, empiezas con toda ¡Vamos! 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 Entendieron, empieza a ver. La primera letra. Vamos. Vamos. Dos. 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 Le toca. Le toca Dani. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! 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 ¡Se lesionó! ¡Se lesionó! ¡Se lesionó! ¡Muy parecera! ¡Ahhh! ¡Nadie me creen! ¡Bando a hacer una vidión! No se puede esclar con Dani porque le pone unos voladores y me saca. No lo hacía hace un millón de años, hace muchos años no lo hacía. ¿Qué cree el camarógrafo? ¿Lo hace o no lo hace? Sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! 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 ¡Bien!